Por ahí, adiós, conjunto, pupilo Y trajo en discusión, pavo le haría el cocodrilo Y el pavo le digo así, con tono de humillación Y oye, que es lo que te digo, que eres con tono de pelo Y el pavo le haría el cocodrilo, que eres sin vacilación Eres el rey de las aves, que eres tu amor inferior Pero si miras las patas, te tienes que avergonzar Pero si miras las patas, te tienes que avergonzar Y trajo en discusión, pavo le haría el cocodrilo Y el pavo le digo así, con tono de humillación Oye, que es lo que te digo, que eres con tono de pelo Y el pavo le haría el cocodrilo, que eres sin vacilación Eres el rey de las aves, que eres tu amor inferior Pero si miras las patas, te tienes que avergonzar Pero si miras las patas, te tienes que avergonzar No criticas compañero, sin mirarte tu primero 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 No critiques tu bandero, sin mirarte por primero No critiques tu bandero, sin mirarte por primero Escucha y aprende, cabrón, gochichero, manganzón y repustero No critiques tu bandero, sin mirarte por primero No critiques tu bandero, pa' que te dure Tu tiempo pasó, hace tiempo, es peor que te apresure No critiques tu bandero, sin mirarte por primero No digan la verdadera verdad, caballero No critiques tu bandero, sin mirarte por primero No critiques tu bandero, sin mirarte por primero ¡Llega el diablo! ¡Llega el diablo! ¡Nuevos que vencían! ¡Llega el diablo! ¡Llega el diablo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!